como cada domingo estamos en nuestro canal de youtube prado flores y plantas como veis hoy estamos situados en la zona de las trepadoras y os voy a hablar de tres trepadoras diferentes que son el falso jazmín la glicinia y la hortensia trepadora que para los que no lo sepáis también existe una hortensia trepadora y es súper chula y elaboramos ahora a continuación en primer lugar os voy a enseñar el trachelospermum jazminoides o falso jazmín también lo conocen como jazmín de leche ya que cuando rompes el tallo o rompes un trocito de hoja sale como una especie de leche que es por lo que es denominado así veis que aquí tengo varios tamaños y ya tengo un ejemplar un poco adulto uno que es un poquito joven y aquí uno más jovencito ves que va a ir creciendo bastante es un es una trepadora que crece bastante tupida y yo os la recomendaría pues para zonas que queráis cubrir o que por ejemplo un arco queda muy bonito el falso jazmín para arcos dependiendo un poco para qué zona le queráis la planta trepadora porque no es lo mismo hacer un emparrao que un arco que hace tapar una pared pues utilizaremos una trepadora u otra esto en este caso pues para cubrir o para hacer un arco por ejemplo es espectacular o sea va a quedar súper bonito ves que da una flor blanca ahora en todo el verano que además por la noche es muy perfumada ahora huele un poquito pero cuando se acerca al atardecer es súper perfumada es una trepadora de hoja perenne que además es muy interesante por eso pues para un arco para que no quede desnudo en el invierno lo que pasa que en el invierno se nos va a cambiar un poquito las tonalidades va a cambiar no va a estar tan verde sino que va a pasar un poquito a tonos rojizos no os preocupéis porque en la primavera va a volver a brotar y se va a volver a poner otra vez verde entonces es muy interesante por eso porque aparte que tiene flor todo el verano es flor perfumada y además se va a mantener la hoja durante todo el año y los cuidados son muy fáciles puede estar tanto al sol como hace mi sombra y riego depende un poquito si lo vamos a poner eso ya lo sabéis de siempre si lo ponemos en terreno el primer año al trasplantar sí que deberemos de regar habitualmente luego regar de vez en cuando los sucesivos años y si está en maceta pues sí que tendremos que regar y abonar más habitualmente para que esté bonito y nos eche bastante flor durante todo el verano entonces ves que esta es la primera opción que os vamos a dar de plantas trepadoras en los consejos de hoy aquí os voy a presentar la glicinia o wisteria siniensis ese es el nombre científico siempre hay un nombre común y el nombre científico en este caso es una planta de hoja caduca pero la verdad que es espectacular cuando es en floración es una flor en racimo azul veis aquí normalmente aunque también la vamos a poder encontrar en color blanco o rosas o incluso en tonos azules lilas hay varios varios tonos ves es un racimo se parece un poquito a la flor del lilo pero el lilo florece un poco de punta y esta es más cae como un racimo de uvas esta es muy buena para emparrados por ejemplo porque es una planta que es bastante vigorosa al contrario que el jazmín no no echa mucho tronco esta sí que va a engordar un poquito el tronco y vamos a tener que utilizarla en sitios donde no peligre demasiado que se nos pueda enrollar y estrangular otras otras cosas o alguna alguna celosía que no sea demasiado fuerte entonces lo que os digo para emparrados o incluso para hacer algún tipo de arbolito porque si la vamos podando por abajo va a engordar y va a hacer un arbolito súper chulo es lo que os digo merece mucho la pena la glicinia porque la floración en cuando da a principios de primavera es espectacular es de las primeras flores que salen prácticamente y tiene un tono sobre todo la original que es la azul tiene un tono espectacular a mí me encanta la glicinia sobre todo eso cuando está en floración y luego durante el resto del año pues tiene esta hojina que además es bastante chula es una hoja compuesta y nos va a estar bonita durante toda la primavera y el verano ya sabéis que es lo que os dije en el invierno se cae la hoja pero luego el tronco cuando se va haciendo gordo también queda muy chulo aunque se vea desnudo en el inverno queda muy bonito porque es un tronco bastante fuerte y tenemos por suerte aquí en nuestra comarca de donde somos nosotros tenemos una espectacular que si tenéis oportunidad de ir a ver la tendréis que ir a ver al museo de la radio para que vierais un ejemplar centenario en lo que se puede convertir y en la belleza que tiene este tipo de plantas por último lugar os voy a presentar la hortensia trepadora ya veis que prácticamente todo el mundo conoce la hortensia normal pero en este caso os voy a presentar una un poquito especial y es está este tipo de hortensia que como veis no es que sea una trepadora como tal porque no se va enrollando pero sí que tiene una estructura un poco como de trepadora entonces la deberemos de utilizar un poquito en algún soporte porque si la utilizamos como una hortensia normal aunque el tronco se hace leñoso veis que es un tronco bastante leñoso la parte de arriba se nos va a caer entonces lo que es bueno es no os va a valer mucho para para tapar zonas muy grandes sino a lo mejor para hacer separaciones o simplemente en algún sitio de sombra porque ya sabéis que las hortensias necesitan sombra para dar un poquito un toque diferente la flor es muy muy original veis que es un poco diferente a la hortensia normal se parece un poco más a la hortensia paniculata que ya os enseñaré ahora que va a empezar a florecer también en sucesivos programas y tiene una hoja más pequeñita que la hortensia normal y quizá tenga un verde más más intenso entonces ya sabéis que para esta esta trepadora o esta planta que tiene un poquito de forma péndula vamos a necesitar semisombra y abonos especiales para hortensias ya sabéis que todas las hortensias tanto la hortensia paniculata como la hortensia normal como la hortensia trepadora son plantas ácidas y necesitan cuidados un poquito especiales como poner el sustrato ácido poner el abono propio para plantas acidófilas y que estén normalmente situadas en zonas de sombra o semisombra sí que es verdad que el color de la hortensia de trepadora sólo es blanca pero la verdad que el contraste entre las entre las flores blanca y este verde tan intenso os va a quedar súper chulo y ya sabéis que florece prácticamente durante todo el verano entonces es una planta que merece la pena poner porque va a estar bonita durante toda la primavera y el verano luego ya sabéis como una hortensia normal que va a perder la hoja y en el invierno va a estar desnuda pero en primavera va a volver a brotar y va a volver a lucir esta hoja y esta floración tan espectacular durante todo el verano estas tres plantas trepadoras es sólo un ejemplo del gran extenso mundo que es el tema de plantas trepadoras hay muchísimas más y os invito a que nos vengáis a visitarnos a viveros prado y veáis toda la variedad que tenemos espero que este vídeo os haya servido y si os ha gustado darle a like y no os olvidéis de suscribirse me despido hasta el próximo domingo